Donde ver Ecuador vs Marruecos como parte de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17-2023 que sigue dando bastante que decir En esta ocasión tendremos un partidazo perteneciente al Grupo A Así que en este video vamos a conocer a qué hora se puede estar viendo este partido entre Ecuador vs Marruecos y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar Así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente para este lunes 13 de noviembre del 2023 Ecuador y Marruecos ambos pertenecientes al Grupo A se estarán viendo las caras en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 3 de la mañana para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 4 de la mañana para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela a las 5 de la mañana y en el caso de España a las 10 de la mañana Este es el partido perteneciente a la jornada número 2 donde tenemos a un Marruecos que ganó en su primer encuentro y a Ecuador en un encuentro que empató a Indonesia Dicho esto, ¿dónde ver Ecuador vs Marruecos? Pues podrás sintonizar este partido que se disputa en el estadio Gelora Buntomo en Surabaya a través de la señal de DirecTV Sports y DirecTV Go De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte para más Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti